Es solo cuestión de horas que comience la Senior Master Cup, cita obligada para todos los amantes del tenis, en la que encontramos todo un cóctel de leyendas de este deporte. El estadounidense John McEnroe, el francés Yannick Noah y el sueco Mats Villander serán las principales estrellas de este evento y a ellos se suman Albert Costa, Sebastián Grochan y Yunis Elaniawi para completar este elenco de participantes. Y algunos sobre todo vamos a disfrutar, que cuando éramos pequeños se nos caía la baba viendo la televisión en aquellos dos canales que estaban con esta grande figura y ahora ya cuando somos más mayores lo vamos a pasar extremadamente bien en estos días. La primera cita mañana a las 7 de la tarde a 11 de la noche en el club de tenis Puente Romano. Sus protagonistas se mostraban concentrados en una presentación caracterizada por el humor. Bueno, yo no vine aquí para perder este torneo, pero yo solo llegué aquí de los Estados Unidos, así que estoy preparado y voy a dar mi mejor acción. Creo que vamos a tener mucho divertido, pero vamos a jugar muy duro y espero que la gente pueda ver que quizás todavía jugamos un poco. Yo he estado practicando por tres meses ahora, y mi objetivo es realmente ganar este torneo. El secretario por el Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha subrayado que un evento deportivo de esta categoría diversifica el turismo de la Costa del Sol y apuesta por rescatar este torneo que se tendrá por durar en el torneo. La apuesta de la Junta, del Ayuntamiento, de los patrocinadores, por volver a traer a esta ciudad, a Marbella, este gran torneo, es una apuesta decidida para que se consolide y para impulsarlo en próximas ediciones. La Senior Master Cup durará hasta el sábado 24 y Manolo Santana, quien también ha estado presente en la presentación, recibirá un homenaje el día de la fina.